Te robé aquella noche Tu inocencia y tu perdida Disfruté cada instante La pasión que vivimos en derroche Las sábanas blancas de aquel bote Grado cada instante de tus gemidos El aroma tan sublime El titán de cada nacido El brillo de tus ojos Decían que me amabas Mientras tus largas uñas Desgarraba la almohada Dejas a tus amigos Que no recuerdas aquel año Dijo no vas a arrancar con esta y con aquel Lo haces por divertir Pero hoy día sigues Que no quieres volver Brindas una vida loca Si sus besos eran un buen Que quemaba mi piel Muchas veces me duele Cuando llegue el amanecer Sin tus palabras que penetran Y mi alma y mi alma y mi alma se desvanece Y mi alma y mi alma y mi alma se desvanece Y mi alma y mi alma y mi alma se desvanece Y mi alma y mi alma se desvanece Algunos amigos Ya están gratis Que no recuerdas aquel año Y que no vas a marcar con esta y con aquel Lo haces por divertirte Lo haces por divertirte Pero hoy día sigue ặp Ya no quieres volver Si esas veces eran fue ¿Quién quedaba mi piel? Muchas veces me cuento Cuando llegue el amanecer Si tu palabra que penetra mía Y me hace despañecer Dime por qué ¡Alberto Díaz! ¡Dime por qué! ¡Alberto Díaz! ¿Mi sensación? ¡Dime por qué! Todo el día vino mi teléfono a la ciudad A comprar ropas y bebidas para vacilar Llegó Navidad Una noche más sin nadie con quien habla Al vivir La soledad Amigar cada noche buena Aún espero por ti Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abrazó Y estés con él Llenos de lágrimas Corro a mi casa Para dormir hasta el amanecer El rojo es mi compañero Me abrazó a él Otro año más La vista de la historia En mis pocas dos Y tú quedo en paz Si no puedo mi amor Y ese corazón De la vida a los esperados O llegar Dime por qué Luchando Para el del aire Que disfruta en el lugar Y en mis pocas dos Que no me está tan feliz Que hombre estaría feliz Sin tenerlo a su lado Su gran amor Repárate a escenar Calando sonriendo Tomando con Que se sienta acompañado De su gran amor Y de su triste momento Y de su triste momento Al hablar con días Mi sensación Sin tenerlo a su lado Pues Dios ha creído Que no me abandoné Y de su triste momento Lleno de lágrimas Corro a mi ya Para dormir hasta aparecer En los días y compañeros Que arrastraré Otro año más La historia Para la historia En tus bocas No escribo que no verás Pongo mi amor De la última vez Para el fin tú llegas No llego en ayer Que en el fin tú llegas Una luna o No sonre No sonre Que en el fin tú llegas Que en el fin tú llegas Sin tenerlo a su lado Todas las cosas No sonre Que en el fin tú llegas Te desentrada, ahora soy yo de guerrilla Yo sé conmigo, eres tú eres Tu hija de tu comprensión Ven, 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 ven Ahora soy yo de guerrilla Vamos a dormir, esperando que te desnudas Ahora soy yo de guerrilla Sé que tú me vas a plagar Y no me respondes Tú tendrás razón Entonces te lo recorrido Para estar con ella Alvaro todos los días Porque hoy en la vida Mi sensación Me rompe el corazón Desde ella Todo el día visto ni interrumpo a la ciudad A comprar Ropas y bebidas para vacilar Pero cuento con amor Llego a olvidar Una noche más simple y nadie con quien hablar A soledad A soledad Amiga de cada noche buena Aún espero por ti Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Lleno de lágrimas Corro a mi casa Para dormir hasta el amanecer El Rop es mi compañero Y me abrazo a él Otro año más La misma historia El mismo llanto Y tú que no estás Mojo mi agua Te da gritas esperando tu llegar No lleno de ayer No lleno de ayer Que triste es la mirada No soy feliz Que hombre estaría feliz Sin tenerte a su lado Su gran amor Reparando la cena Calando, sonriendo Tomando el cor Que se siente acompañado De su gran amor Alberto Díaz Y sensación Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Lleno de lágrimas Corro a mi casa Para dormir hasta el amanecer El Rop es mi compañero Y me abrazo a él Otro año más La misma historia El mismo llanto Y tú que no estás Mojo mi agua Te da gritas esperando tu llegar No lleno de ayer Qué triste es la mirada No soy feliz Quiero pensaría feliz Sin tenerte a su lado Su gran amor Reparando la cena Calando, sonriendo Tomando el cor Que se siente acompañado De su gran amor De su gran amor Diosito mío Eres tan bueno Y me das tu comprensión Ten compasión Ten compasión de mí Te vuelve mi amor Tantos años solito Esperando que llegue Sin solución Oh mi Dios Sé que escuchas mis plegarias Y no me responde Tú tendrás razón Entonces llévame contigo Para estar con ella Si es la solución Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompo el corazón Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompo el corazón Por el perruño Y el amor de esta mujer Me encantaron De pagar el tierra Mierda Muchas rubias Me llenaron de placer Pero mi cura Lo hizo como Mi monedad Yo he tratado inútilmente Y no lo consigo No lo consigo De buscar una explicación ¿Por qué no estás conmigo? Me has dejado abandonado Solo triste y desvalido Dime, dulce amor ¿Por qué no estás conmigo? Hoy destruyes el presente Cuando me has dolido Tú recibes mis recados Y me dejas en visto Mi orgullo destrozaste Perdí los sentidos Dime, dulce amor ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Mi dulce amor ¿Por qué me dejaste? Mi dulce amor Conmigo acabaste Mi dulce amor Me destrozaste Mi dulce amor Conmigo acabaste Nuestro mundo era diferente Cuando nos casamos Vivíamos 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 Felizmente Pero enamorados Mi orgullo destrozaste Perdí los sentidos Dime, dulce amor ¿Qué es lo que te ha ocurrido? Mi dulce amor ¿Por qué me dejaste? Mi dulce amor Conmigo acabaste Conmigo acabaste Conmigo acabaste Mi dulce amor ¿Por qué me dejaste conmigo acabaste? ¿Me destrozaste conmigo acabaste? ¿Por qué me dejaste conmigo? Que me diera bien tus pasos, que quería ver tu fracaso por tu mal vivir Te pedí que no te llevaras de las miradas de los hombres desesperados Te ofrecían por ahí, te advertí que mirara a su interior de los necios desquiciados Que babuceaba loco por ti Y tú, que disfrutabas el sazón de esos susurros sin sabor ¿Por qué me dejaste conmigo? Ese pobre hombre soy yo Eres tú Tuviste fácil tu vida Ahora soy yo el que arregla Cuando ves Tu me falas Llena de mentiras Tuviste fácil tu vida Ahora soy yo el que arregla ¡Alberto Dios! 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 En mi no tienes Que no salía de mi casa, me engañaste Orgolés, mujer falaz Llenada de mentiras destruiste fácil tu vida Y ahora soy yo el guerrilla Orgolés, mujer falaz Llenada de mentiras destruiste fácil tu vida Ahora soy yo el que reina Ahora soy yo el que reina ¡Va a perder! ¡Albardo Díaz! ¡Mi sensación! Tarde ya, todo el día he visto gente rumbo a la ciudad A comprar ropas y bebidas para vacilar Llegó Navidad Una noche más sin ti, nadie con quien hablas La soledad Amiga de cada noche buena Aún espero por ti Sé que vendrás Pues Dios ha querido que no me abandones Y estés con él Lleno de lágrimas, lleno de lágrimas Lleno de lágrimas, corro a mi casa Llenada de la noche No se ha querido que no me abandones 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 ¡Albardo Díaz! ¡Albardo Díaz! Me abrazoaré Otro año más La misma historia Quien quiso ya tocó Y tú que no estás Mojo mi alma De lágrimas esperando tú llegar No se ha querido que no me abandones 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 Sin tenerte a su lado Su gran amor Preparando las cenas Calando, sonriendo Tomando licor Que se sienta acompañado De su gran amor Diosito mío Eres tan bueno Y me das tu comprensión Ten compasión de mí Devuelve mi amor Tantos años solito Esperando que llegue Sin solución Oh mi Dios Sé que escuchas mis plegarias Y no me respondes Tú tendrás razón Entonces llévame contigo Para estar con ella Y es la solución Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompe el corazón Porque otra Navidad Sin su presencia Me rompe el corazón Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Esa es tan bueno Esa es la que no quiere Monstruencia Gracias. 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 Gracias.